Es mi amigo rodeado Me ha salvadorado Al favor mi fuerza me hace Y traigo otra a mi lado Y dice que hombres hay de aquí Mujeres hay de aboncón Para que de la satornita No me falte el corazón La verdad es que soy hombre Que mi es la canción Si tú eres un amante Yo te lo debo querer Así como me curaste Te voy a corresponder Aquí traigo otra a mi lado Y con ella me hace ver Mi madre por mi lado Mi madre por mi lado Cuando no iba yo a su casa Yo me emborrachaba Por mi padre esa mujer Que te ha dado la desgracia Yo me acuerdo de ella Y no sé lo que me pasa Y si tú eres nuevo amante Yo tengo nuevo querer Así como me paraste Te voy a corresponder Aquí traigo otra a mi lado Y con ella me hace ver Y con ella me hace ver Y con ella me hace ver